Vecinos de la colonia San Francisco en la capital del estado se quejan de la inseguridad en su colonia y la falta de vigilancia por parte de las autoridades. Refieren que una de las principales problemáticas es el robo a transeúnte. Aunque también mencionan que el robo de baterías de automóvil es algo común en su comunidad. Está medio pesada. ¿Por qué raza? Pues porque roban baterías, roban las llantas, asaltan, o sea, no está seguro. Y antes sí era bien seguro. Ya ni los que somos nativos de aquí, los que somos naturales, ya ni nos salvamos. Pues una vez me dijeron que le sacaron la batería a un coche, o sea que no era muy seguro dejar aquí los coches por mucho tiempo. En su colonia recomiendan no transitar por las noches, por lo que piden a las autoridades tomen cartas en el asunto y refuercen los operativos de seguridad. Para Meganoticias Querétaro, Víctor Cabeza.